¡Hi-fi! ¡Muy bien! ¡Pipi! ¡Hacate Pochi! ¡Hacate Pochi! ¡Ah! ¡No! ¡Dónde está la Bubi! ¿La Bubi? ¿La Bubi? ¡Oh! ¡Ok! ¡Así! ¡Caricia! ¡Caricia! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Chequilefi! Y... ¡Pipi! ¡Pipi! ¡Muy bien! ¡Pipi! ¡Pipi, pipi, pipi! Este, ¿cómo hace el gallo hacer esto? Hace ¿Cómo? Muy bien ¿Y la gallina cómo hace? Hace Y ahora vamos a contar los pollitos A ver, uno Dos Tres Ah, no, los nenes Hay que contar los nenes Sí, sí, perdón Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Más o menos Pero muy bien Bastante bien Bastante bien Bueno Entonces vamos a ver acá Primero Pero que linda Tequila, pochico ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un chiquito de mamá hermosa Ay, miren, la pochico Ay, miren, la quiero, pochico Perito buenas Perita muy buena Siempre muy buena Mira Dij裡面 T UH Got to focus Sing yourself Sleep but No foot B Rent It's exhausting, right? ¡Gracias!